Mientras nosotros nos desangramos producto de la política partidaria y nos hacemos zancadillas unos a otros y evitamos que el otro si está en el poder pueda tener un logro y cuando a nosotros nos toca estar en el poder el otro trata con las peores artimañas de que a nosotros tampoco las cosas nos salgan bien. Nuestros vecinos nos dicen muchachos esto es un problema. Estas son imágenes del estado de Río Grande do Sul en el sur del Brasil que recibió en tres días las precipitaciones que tendrían que ser normales para seis meses continuos de precipitación. Estas son algunas de las imágenes que hemos seleccionado. Esto que está acá es el travesaño de un arco para tener una idea. Esto pasó en Mar del Plata entre el 19 y el 20 de febrero de 1992. Algunos todavía se deben acordar. Pero acá el contexto es distinto. El relieve, el caudal de los ríos, la densidad poblacional hace que el drama se multiplique por miles. Hay más de un centenar de personas fallecidas, hay más de tres centenares de personas desaparecidas, hay un sinnúmero de heridos y no se pueden cuantificar todavía la cantidad de evacuados. ¿Qué es lo que está provocando esto? Lo que provoca todo en meteorología siempre. El enfrentamiento entre el aire polar y el aire tropical y la presencia de aire frío en altura. El sur del Brasil, sumado a eso, el tema de la fase cálida de la corriente del Niño. Y esto que habíamos nombrado anteriormente, dieron como resultado esta tormenta perfecta. Lamentable, tristísimo escenario que una vez más, como ha pasado a lo largo de su historia, le toca vivir a estos departamentos del sur del Brasil, Río Grande do Sul y Santa Catarina. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, se siguen sucediendo tormentas de esa magnitud, pero ahora sobre el territorio uruguayo. Parte de eso ha penetrado a la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y ha llegado hasta la mañana del día de hoy a la provincia de San Luis, a Villa Mercedes. Después, Mar del Plata empieza a cambiar de situación meteorológica. El lugar que tenía como protagonismo la humedad, ahora lo va a tener como protagonista al viento. El viento va a ser el protagonista exclusivo del día de hoy. Todavía para esta parte del sudeste bonaerense se esperan alguna llovina, algún chaparrón, pero el viento y el enfriamiento que se va a notar particularmente en horas de la tarde será lo más importante del día de hoy, del día de hoy para esta parte del territorio provincial. Para Cuyo, ya pasó la nubosidad que estuvo generando las nevadas en Cordillera, queda algo, no generó el viento sonda que habíamos previsto, por lo menos no tenemos registros. Sí, en la zona de Mendoza se notó claramente a partir de las 10 de la noche de ayer la irrupción del viento del sector sur. Es el indicio de que estaba entrando ya el aire frío que iba a reemplazar el aire que teníamos hasta ese momento. Así que nos vamos hacia una jornada fresca, la de hoy, y con una temperatura máxima que a duras penas va a acercarse a los 14 o 15 grados. Mañana y pasado mañana vamos a estar en un claro antes de que llegue este segundo sistema frontal. Así que tanto Mar del Plata como Mendoza se aprestan a vivir un jueves y viernes de muy buen tiempo, de mínimas bajas compatibles con heladas, pero de máximas con tendencia ascendente, jueves y viernes. Y cuando pase este sistema frontal ya vamos a estar en otra situación meteorológica diametralmente opuesta. Ese segundo sistema frontal va a permitir que el aire polar ingrese por abajo, por el sur. Esto que va a generar todo aporte marítimo desde el Atlántico hacia el oeste. Esto nos va a cargar a la zona de Cuyo de nubosidad y por eso es que esperamos lloviznes, lluvia y no descartamos para domingo incluso algo de nieve en sectores corilleranos y precorilleranos del lado de la corillera oriental. Mientras que en el resto de los departamentos con máximas que el domingo sobre todo podrían estar por debajo de los 10 grados, entre 5 y 7, entre 4 y 6 grados, esa podría llegar a ser las máximas del día domingo. El proceso va a comenzar el sábado, de hecho este es el mapa previsto para el sábado de la tarde. Ahí arranca pero se va a ir consolidando entre la noche del sábado y durante el día domingo para dar ese escenario. No descartamos que en los distintos departamentos se den algunas lluvias aisladas que en la cordillera y del lado oriental se pueden transformar en nieve. Y acá en el sueste bonaerense, igual que en el resto de la franja central de Argentina, baja chance para las precipitaciones, todas las chances del mundo para que penetre el aire frío de origen polar prematuramente invernal. Eso nos va a tener a maltraer desde el sábado hasta bien entrada la próxima semana en todo este sector de la República Argentina. En Mendoza, domingo y parte del lunes con mucho frío, un frío propio de agosto, pero cuando en agosto hay mal tiempo. Atención con las rutas, atención con acumulado y atención con el funcionamiento de todos los sistemas de calefacción en casas, en escuelas, en edificios. Amigos, que tengan todos un gran día miércoles, será hasta el próximo informe y les recuerdo si son tan amables la suscripción, el comentario y demás. Por último, la intensidad de las tormentas fuertes están sobre otra vez el sur de Río Grande do Sul, en Brasil, sobre el Uruguay, quedando un remanente para nuestra Mesopotamia. Todo esto es cielo despejado, 8 grados la temperatura en Mendoza a esta hora, 14 grados la temperatura en la zona de Mar del Plata, 13 en Tres Arroyos, 12 en Tantil. Que tengan todos un gran día y hasta mañana.